Cuando empezamos a hacer videos, nos empieza a agarrar una obsesión con respecto al equipamiento. Cada vez salen más cámaras con la opción de grabar videos en 4K, 6K o incluso 8K. Y muchas veces nos tiramos para atrás convencidos de que si no tenemos ese estándar de calidad, nuestro contenido va a ser una basura. Bueno, lo que estamos viendo es el trailer de la película High Flying Beard, grabada el año pasado, enteramente con un iPhone 8. Con esto nos queda claro que lo que importa es el mensaje que queremos dar. Por eso, hoy vamos a hablar sobre cómo contar una historia utilizando diferentes tipos de planos, dependiendo de la emoción que queramos transmitir. El gran plano general es el que nos da más información, poniendo al espectador en tiempo y espacio. Es el primero que solemos ver en cualquier película o si hay algún cambio importante de locación. Con el plano general, ya vemos a él o los personajes interactuando con el entorno. Es una gran herramienta para transmitir una emoción sin necesidad de que haya ningún diálogo. Con el plano medio o el plano pecho, nos centramos más en lo que el personaje dice o hace. Es muy común en una conversación o una entrevista. Con el primer plano, nos centramos en los sentimientos más profundos que nos puede transmitir un personaje. En cambio, el plano de detalle le da una importancia a un objeto particular que puede ser muy importante. Puede dar sensación de misterio o servir para dar un contexto a la historia. Veamos ahora los primeros segundos de esta película de Adam Sandler, bastante mala. Pero está bueno para ponerla como ejemplo porque van hacia lo más básico. O sea, toman al espectador como alguien bastante tonto, digamos. Para hacer que entienda una historia bastante simple. Estos fueron los primeros 30 segundos hasta que podemos ver al personaje. Ok, vamos a analizarla un poquito más. Primero tenemos un gran plano general que ya nos está poniendo en tiempo y espacio. Sabemos que es una ciudad grande y que estamos situados en hoy en día, se podría decir. Vemos el título de la película. Y después vemos un plano un poco más general que nos dice, fíjense, Brooklyn Tower. Se nos está diciendo que estamos en Brooklyn y ahora vemos una estación de bomberos. Vemos el patio de la estación al lado y a nuestro personaje que ya identificamos que es un bombero y que trabaja en la ciudad de Brooklyn a los 30 segundos de película. Vamos ahora con Spider-Man 1, una película que recuerdo con mucho cariño. Por más de que cada vez que la vuelva a ver se torna más bizarra. Me gusta tenerla como ejemplo porque es algo rara. Al principio el personaje empieza hablando de él y de su historia y después no lo vuelve a hacer en toda la película. Pero bueno, vamos a ver los primeros segundos, que son estos, hasta que aparece nuestro personaje principal. Estamos a los 30 segundos de película también. Y ya tenemos mucha información, analicemos un poquito esto. En la primera escena ya vemos la ciudad, vemos la bandera de Estados Unidos, o sea que ya sabemos en qué país estamos. Vemos el autobús escolar, vemos parte de la ciudad, estamos ubicados en tiempo y espacio. Después el personaje nos empieza a contar su historia y nos nombra a su amor platónico, que en este caso es Mary Jane. Pero al toque nos damos cuenta de que no es un amor correspondido, porque vemos a este otro personaje, Flash, que la está abrazando y que es su pareja. Y después nos muestran, sí, a nuestro personaje principal, como todo un perdedor. Así que a los pocos segundos de empezar la película ya vimos que es un adolescente que vive en Queens y que es un completo perdedor enamorado de Mary Jane. La posición de la cámara, el movimiento e incluso los lentes que se utilicen nos ayudan a contar la historia. El ángulo contrapicado se usa para que el personaje se vea en una posición de poder, de dominio, o para mostrar que el entorno que lo rodea es mucho más grande e importante que él. El ángulo picado nos da todo lo contrario. Puede representar al personaje como algo pequeño, débil y vulnerable. Algo importante a la hora de grabar es pensar cada plano y ángulo que vamos a usar. Para eso se usan los guiones y los storyboards. De esa forma no perdemos tiempo ni crearemos confusión en el espectador. De no tener esa preproducción, mi consejo es que repitan las secuencias varias veces, utilizando la mayor cantidad de planos posibles, para luego darle un mayor sentido con la edición. Ya vimos cómo darle vida a una secuencia, pero realmente para contar una historia debemos conocer la estructura clásica de un guión. Según esta podemos dividir una historia en tres actos. Durante el primer acto tenemos el inicio, donde se presentan los personajes. Su conflicto emocional, referido a qué quiere, y su conflicto externo, por qué lo quiere. Volviendo al ejemplo de Spider-Man, nos presentan a Peter como un joven que sufre bullying y está enamorado de su vecina. Luego tenemos el detonante, donde la amenaza principal narrativa se asoma. En este caso es cuando una araña alterada genéticamente lo pica dándole poderes. Su vida ya no va a volver a ser la misma. En la película Sin Límites, es cuando el personaje consume esta pastilla que lo hace súper inteligente por primera vez, y dice la frase, estaba ciego pero ahora puedo ver. En la película Scott Pilgrim, es cuando Scott ve a Ramona por primera vez y se enamora perdidamente. Luego tenemos un punto de giro, que es el que nos lleva a el segundo acto. Donde algo ocurre, algo cambia el rumbo del personaje. Comienza por tanto en marcha el objetivo del protagonista. Es en este momento cuando se puede decir que realmente empieza la película. Esto pasa cuando muere el tío Ben, a causa de los errores que comete Peter, por seguir su ambición de llamar la atención de Mary Jane tratando de conseguir dinero para un auto. Y motivado por las palabras, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, decide convertirse en el hombre araña. Durante el transcurso del segundo acto, vamos a ver a nuestro protagonista crecer, aprender y entender más de lo que pasa a su alrededor. Y para no aburrirnos, se nos plantean las tramas secundarias. En este caso, el triángulo amoroso entre Peter, Mary Jane y su amigo Harry. Y la más importante, el origen y el desarrollo del villano. Luego de esto, llegamos al punto medio de la película, que es cuando el protagonista y el antagonista se encuentran. Y este va a ser el conflicto principal hasta el final de la película. Este segundo acto se cierra cuando el Duende Verde descubre la identidad de Peter, ataca a su abuela y secuestra a Mary Jane. Es ahí cuando comienza el tercer acto, donde Spider-Man tiene que demostrar que realmente es un superhéroe. Y llegamos al clímax de la película con la super batalla final. Spider-Man gana, pero en vez de ser un final feliz, es un final triste, porque su amigo, quien era el hijo del villano, cree que Spider-Man lo asesinó y jura venganza. A pesar de todo, Mary Jane le confiesa a Peter que lo ama, pero él decide no estar con ella para no ponerla en peligro. Y dejar estas tramas no cerradas del todo para poder seguir haciendo películas. No todas las historias son contadas de una forma lineal, pero es importante que conozcamos estas reglas antes de querer empezar a romperlas. Pero bueno, creo que eso ya es tema para un futuro video. Hasta acá el video de esta semana, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si fue así, deja tu like, suscríbete y nos vemos la semana que viene. Chau. 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 ¡Hajajajaja!